Cuarentena no tiene loco muchacho Cuarentena no tiene loco muchacho Y nos ciega el brillo del sol Hay más que mirar donde otros solo ven Más que alcanzar en lugar de soñar Son muchos más los tesoros De los que se podrán descubrir Y bajo el sol protector Con su luz y calor Aprender todos a convivir Es un ciclo sin fin Que lo envuelve todo Aunque estemos solos Debemos buscar Y así encontrar Nuestro gran legado En el ciclo El ciclo sin fin En el ciclo sin fin Es un ciclo sin fin Que lo envuelve todo Y aunque estemos solos Debemos buscar Debemos buscar Y así encontrar Nuestro gran legado En el ciclo sin fin 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 En el ciclo sin fin